Música Contéstame, por favor Contéstame, Lito Sábana de esta, por favor, contéstame Aló, negro Que no lo puedo creer Pitu Pitu, buen, ¿por qué te llamé como cien veces? Por favor, ¿por qué no me contestabas? Escuchaste mis mensajes, te mandé muchos mensajes de audio Ay, no, perdón, es que tenía el teléfono apagado Lo acabo de encender, estaba en un avión Vengo llegando a Santiago ¿Cómo? ¿Qué dijiste? No está ahí en Santiago, porque no está ahí en Buenos Aires No, te acabo de decir que vengo llegando a Santiago Me vine por unos días Pitu, escúchame, no te bajes del avión Escúchame, no te bajes del avión Y si ya te bajaste, no pases policía internacional ¿De qué estás hablando, negro? Tomaron presa a la maca en Costa Rica Pitu, está quedando la cagada No te bajes del avión, escúchame No te bajes del avión Ya, eh, te voy a llamar en unos minutos, ¿vale? Aló, negro Aló, piro Juan, que tenía el teléfono, Juan, ¿qué pasó? Cuéntame Nada, no ha pasado nada Pero no me puedo quedar aquí en el aeropuerto Pues siempre tampoco puedo devolverme al avión Así que voy a tener que pasar por policía internacional tarde o temprano Así que me tomo una pastillita y lo voy a hacer ahora Pitu Escúchame Yo Bueno, lo siento mucho De verdad lo siento, pero Me voy a entregar Con la maca presa, bueno, yo no No hay nada más que voy a hacer, lo siento Lo siento mucho A ver, no tomes decisiones apresuradas, negro, ¿ya? Piensa bien Mi familia está presa por mi culpa, Pitu ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga, Juan? No puedo dejarlo solo, ahora no voy a ser tan vaca Pero escucha lo que estás diciendo, por favor A ver, si te entregas Te van a llevar a la cárcel y a la maca también ¿Con quién van a quedar tus hijos? ¿Eh? ¿Con tu suegra? Cuánto una pesadilla Después de todo lo que hemos hecho, negro Juntos y separados De verdad te piensas entregar Lo siento mucho Yo sé que te lo prometí, Pitu Me encantaría poder tener la fuerza, Juan Para llegar hasta el final de todo esto, pero Ya No puedo Mi hijo Mis hijos, Juan, no sé dónde están No sé No sé si tienen hambre No sé si tienen frío No tengo idea, nada No sé nada de ellos, Juan, mi niño Resiste, negro Yo sé que puedes ¿Ya? Ya, yo ahora voy a Voy a pasar, así que te dejo Espera, 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 espera No me cortes Por favor Prométeme Promete que voy a tener cuidado Tranquilo A mí no me va a pasar nada Eso Confiemos en eso Confiemos en que no te va a pasar nada Que vas a lograr pasar la policía internacional Y escúchame Cuando pase policía internacional Llámame Necesito que me ayudes con la maca Desde Chile va a ser todo mucho más fácil Tranquilo Tranquilo, en cinco minutos más te llamo ¿Vale? Ya vas a ver ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿O algo podrá adelantarme antes de que llegue su abogado? No. No, yo lo siento en el alma, pero no le puedo adelantar nada. Lo único que le puedo decir es que... ...les voy a decir absolutamente toda la verdad. Y lo va a hacer ahora y no lo hizo hace 18 meses cuando escapó del país con dinero robado. A ver, perdón, yo nunca le he robado un peso a nadie. No, ni siquiera un chocolate en el supermercado. Me imagino. Fiscal, urgente. Tengo una llamada. ¿Almarza? ¿Aló? Fiscal Almarza. Buenas noches para usted, buenos días para mí. Soy Hernán Rubén Olmedo Sanhuesa. La estoy llamando porque me quiero entregar. Señor Olmedo, qué alegría escucharlo. Supongo que podemos negociar. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go!